Ok, ahora sí, vamos con un videíto que quería grabar hace un tiempito, ok? Este lío de la China es un tema muy muy complicado, muy muy complicado porque un país mansito, un país mansito, un imperio mansito de repente se está convirtiendo en un peligro para la humanidad, ok? La China es un país de más de 5.000 años de historia, una historia muy rica, por cierto Maneja dos o tres, hay varios dialectos, pero maneja dos o tres idiomas que por supuesto son muy parecidos, el cantonés y el chino tradicional, por supuesto, ¿no? Pero el tema de China es singular por todo lo que está aconteciendo, por su prosperidad, por los problemas limítrofes que tiene con varios países, por las grandes minorías que contiene en su mismo país, este, por las islas, algunas no son tanto islas sino más bien penínsulas, llámese Macao, llámese el mismo Hong Kong, este, Taiwán sí, sí es una isla, este, y esto está generando una China que no pasaba de ser un país comunista en la década del 40, 50, o un país que tomó la decisión de tener una propuesta neoliberal en la década de los finales de los 70, comienzos de los 80, a un país, este, que está liderando el mundo en términos de inteligencia artificial, este, eh, eh, cyber security, este, y, pero sobre todo en términos de qué es lo que, que, que más me me atañe en este video, que más me llama la atención, en términos de, de su propio ejército, ¿no? y el, el predominio que está, este, generando en este momento a nivel mundial y el miedo que está emitiendo a través de este Belt and Road, eh, que no es otra cosa que, que, que generar inversiones, eh, eh, a nivel mundial en más o menos unos 70, 75 países, construyendo unos proyectos espectaculares, carreteras, eh, eh, todos, todos, todos los temas que tienen que ver con inteligencia artificial, con cyber security, eh, 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 por supuesto con energía nuclear, eh, y por supuesto, este, con, con green energy, ¿no? Eh, eh, en muchos países del mundo, incluso en la misma Sudamérica, en Ecuador, cosa curiosa, haciendo inversiones, este, que, que finalmente terminan, eh, 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 en desmedro, en, 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 en detrimento de, 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 de sus pares, ¿ok? Este, de eso vamos a hablar más adelante en el video. Pero lo que, lo que, lo que más me llama la atención a mí es, es lo que está pasando actualmente, una China que acaba de tener un pleito, este, con la India, eh, eh, a propósito de este lío. Este es un arroz con mango y pan con huevo revuelto, loco. Esto es una cosa espectacular, una cosa horrorosa, horrorosa, horrorosa. ¿Qué sucede ahí en esta trifrontera entre Pakistán, la India, en la zona de Kashemira y China, donde está una suerte de line of action control, que es la que divide la China con India? La India no es un país tan mansito como muchos de ustedes pensarían, ¿ok? Donde ha habido un conflicto hace más o menos unas dos o tres semanas con algunas pérdidas de ambas partes, sobre todo de la India, producto además de una guerra que tuvieron en el año 62, donde la India perdió de una manera casi vergonzosa. Pero no es solamente eso, es una China que viene de haber sido invadida, invadida por Japón, por el imperio japonés en el año 31, 32, hace ya casi 90 años, después hubo una segunda invasión, en el 37 hasta el 45, mediando por el ataque a Pearl Harbor de los japoneses, el 7 de diciembre del año 41, ¿ok? La China no es el país mansito que todos pensábamos, ese país campesino de la década de los 40, con Mao Zedong, 50, 60, después vendría Dia Xi Jinping, que de alguna manera marcaría la apertura neoliberal en la década de los 70, comenzando en los 80, y ahora Xi Jinping, que es una suerte de dios en la China, este sujeto es visto como un dios, y apenas tiene en el mando del gobierno, tiene 6, 7 años, entró en marzo del 2013. La China no es un país que tiene un dios monoteísta, es un país donde la religión se basa más que todo en principios, en principios de honorabilidad, de ética, de buenas costumbres, de morales, ¿no? No tienen un dios monoteísta, persiguen algunas religiones, de modo que es muy fácil erigirse, erigirse como una suerte de semidios, que es lo que pasa con Xi Jinping. Ahora bien, la prosperidad de China, la prosperidad de China es una cosa que realmente llama la atención a cualquier persona, miren mis dedos, miren, estos son mis manos, esta es mi mano, mi mano derecha y estos son dos dedos, ¿ok? Cualquier persona que tiene dos dedos de frente, tiene que sorprenderse ante la velocidad con la que ha crecido este país en los últimos 40 años, ni hablar de los últimos 25, es espectacular lo que China o la China ha hecho en los últimos 20, es una cosa, es una locura, 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 solamente la creación de Shenzhen, una suerte de Silicon Valley americana de San Francisco, una cosa espectacular, una ciudad totalmente enredada con la prosperidad, con todo lo que vendría a ser Artificial Intelligence, con unos mercados, con una suerte de creación de startups, que es una cosa increíble y se ha poblado, Shenzhen se ha probado, se ha poblado en los últimos, sí, 20, 25 años, antes estaba casi deshabitado, poblada por campesinos y hoy en día es una ciudad próspera, llena de rascacielos, algo increíble, algo que en realidad no hemos visto en la humanidad, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en el Reino Unido, ni en Italia, ni en el mismo, este, de la misma Arabia Saudita, ni en Francia, en ninguno de estos países, ni en la misma Canadá, ni en el mismo Brasil, es una cosa increíble. Ahora bien, ¿por qué les cuento todo esto y por qué hablamos de todas estas cosas? Independientemente del lío con Hong Kong, que ya entregaron la isla, producto del convenio que tenían con la monarquía británica, fue entregada en el 97, 98, por ahí, hace más de 20 años. El mismo Macó fue entregado también hace, por esa fecha más o menos, hace 20 años, el dominio portugués, Taiwán sigue de alguna manera libre, la China la reclama como propiedad, obviamente, pero Taiwán todavía tiene cierta independencia, Hong Kong tiene independencia, pero se le está quitando el derecho de expresión, independientemente de que el acuerdo era simplemente manejar el gobierno en términos militares y en términos de relaciones internacionales. Hoy en día, la China está tratando de meter la cuchara dentro de la participación ciudadana de Hong Kong, es decir, se la quiere comer enterita. Y, por supuesto, las protestas de Hong Kong. Pero todo esto simplemente es para dar una suerte de descripción, en términos de circunferencia, de qué cosa es lo que está pasando en la China en este momento. Llama mucho la atención que un país campesino se haya convertido en lo que hoy representa, que es un país que ya quieren incluso llegar a la luna, un país que está buscando el predominio mundial. Y ahora vamos a la parte emocional, vamos a la parte que tiene que ver con qué cosa es lo que yo persigo, qué cosa es lo que busco, cuáles son mis intenciones, por qué quiero llegar de A a B. De más está decirles, la forma en que China se está comunicando, se está tratando de comunicar con el mundo, a través de carreteras, a través de inversiones. Tiene más o menos unos siete proyectos muy bien definidos, incluso llega hasta Europa, tomando Malasia, tomando Malasia por el South East, tomando la misma Kenya en el África, Ecuador en Sudamérica, países europeos que se han asociado, la misma Italia a la China. Es decir, los chinos no son ningunos idiotas, la tienen muy clara. Pero el que la tiene clara es el gobierno actual, que es un gobierno abanderado comunista, sin embargo, con una propuesta neoliberal brutal, brutal. Son más papistas que el mismo Papa. Una propuesta neoliberal mucho más agresiva que la americana. Que viene premunida de muchas corrupciones. El chino, por naturaleza, es corrupto. Y esto se comprobó en la construcción de este dam, de una suerte de livi enorme, enorme, enorme. Una construcción monstruosa. Es la construcción más grande a nivel mundial. Se construyó entre los años 97, 98, 99. Que últimamente ha tenido problemas, ojo, ojito, ojito. Sin embargo, la China ha sabido resolver esa situación. Ahora bien, este país, la China, que no le metía miedo a nadie. Que era simplemente un participante más de Naciones Unidas. Comunista, generando dumping, produciendo todos los productos de Walmart a nivel mundial. A nadie le importaba. Sin embargo, los chinos empezaron a tener esta nueva ambición. Querer dominar el mundo. Lo que la China está buscando en este momento es dominar el mundo. Está buscando un predominio mundial. Algo que no era parte, no era parte de la ambición del chino. No era parte de la ambición del chino. Un chino que ha generado billonarios. Y que además tiene una clase medianamente, una clase media, tirando para abajo. Que lo único que busca es ser feliz. El gobierno quiere que esa clase sea feliz. Algo que no buscaba hace 70 años. Lo que se buscaba hace 70 años era su misión. Hoy lo que se busca es que el pueblo sea feliz. Y que los billonarios tengan un low profile. Es decir, que tengan un perfil bajo. Que no se muestren que de alguna manera se pueden mostrar, sí. Pero no generar una situación incómoda en la gente que no puede acceder a la vida que esta gente tiene. Yates y compras de casas en Europa, en Estados Unidos. Los hijos estudian en Stanford. Y cosas por el estilo. Es decir, los chinos han hecho una cosa increíble. Tienen su propio automóvil eléctrico. Si no me equivoco es el NIO. Y les está yendo bastante bien. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Esta China, esta China neutral de alguna manera. Esta China invadida por Japón en dos oportunidades. Esta China con un idioma vernáculo, centrípeto. Un idioma que no se comparte a nivel mundial. Un idioma que no conquista. Esta China hoy en día está buscando el predominio a nivel mundial. ¿Y cuáles son los competidores? Desde luego los competidores no son otros que Estados Unidos. Que tiene el predominio mundial actualmente. No por su producción, sino por su ejército. Que eso quede bien claro. Estados Unidos es lo que es por su ejército. Y China lo entendió muy bien hace 20 o 25 años. De modo que comenzó toda esta política de espionaje. A través de profesores universitarios, ejecutivos que envió a Estados Unidos. Y el lanzamiento de esta gran compañía, no sé cómo se pronuncia, Huawei, algo por el estilo. No existe en Estados Unidos, no la conocemos acá. Pero la escuchamos por la televisión, por la internet, la leemos en los diarios y cosas por el estilo. Que acaba de lanzar todo este sistema 5G, Generation 5 y cosas por el estilo. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Esta China, esta China, esta China que producía walkie-talkies. Esta China que producía speakers. Esta China que fotocopiaba CDs y cosas por el estilo. Ya tiene su propio Hollywood con sus propios héroes y cosas por el estilo. Ahora bien, todo eso no era importante. Nada de eso a nosotros nos preocupaba. A mí, me importaba un huevo. Pero ya no me importa un huevo. ¿Por qué no? Por una razón muy simple. China está buscando el predominio mundial. Cuando China busca el predominio mundial, ya lo está demostrando. En cómo trata las protestas en Hong Kong. En el deseo que tiene de conquistar definitivamente Taiwán. Con su capital Taipei. Y cómo está manejando Macó después de la entrega portuguesa. Los chinos no son ningunos idiotas. Además, también la forma en que tratan a la comunidad minoritaria Uyghur. Son musulmanes. Musulmanes en la parte más western de la China. No es una comunidad muy amplia. No son más de 200.000. Pero ya los tienen en campos de concentración y cosas por el estilo. Los han liquidado. Los han diezmado. Les han extirpado sus mujeres, sus niños, sus niñas. Es decir, es un tema crítico. Algunos han podido huir o los han liberado. Han huido a Turquía. Son musulmanes. Adoran a su dios. Y se les tendría que permitir libertad religiosa. Sin embargo, los chinos no lo están permitiendo. Los chinos son tan racistas como los japoneses. Están, de alguna manera, encriptados en su propia cultura. Su propia raza, su propia costumbre, su propia historia. Esa parte hay que respetarla. Pero de ahí a tratar de esa manera a esta comunidad Uyghur. Son musulmanes. Esto genera muchas contradicciones. Y hay ciertas repercusiones en Naciones Unidas. Los mismos americanos se han desplegado. Ahora bien. ¿Qué pasó con la China en los últimos 20, 25 años? No se les ocurrió mejor idea, mejor idea. Escúchenme bien, y de esto se trata el video. Que empezar a recabar información a propósito del ejército americano. Sobre todo, toda su tecnología en términos espaciales y de aviones militares. ¿Ok? La han robado. Los chinos son expertos en copiar. En copiar tecnología y después mejorarla. Y hoy por hoy están produciendo una suerte de F-35, F-15, aviones espectaculares. Espectaculares. Muy similares a los americanos. Y algunas veces con mucha más potencia y más alcance. Esto ya está asustando a los americanos. Estamos en el 2020. Les tiro una cifra. Yo pienso que la China va a tener un predominio en términos militares en el orbe. Yo pienso que estamos en el 2020 para el año 2035 fácil. Hay gente que dice que esto va a suceder en el 2050. No. Para el 2035 la China va a tener un predominio en términos militares a nivel mundial. Pero ¿qué cosa es lo que va a suceder? La gente que va a ver este predominio a nivel mundial se va a empezar a asociar. Hay países... Los mismos países sudamericanos van a terminar asociándose con la China. Comenzando por Venezuela, obviamente. Porque van a ver que están resguardados, están protegidos. ¿Ok? Van a tener un techo donde pasar la noche. ¿Ok? Y van a aparecer países europeos que también se van a asociar a China. No se sorprendan. Miren lo que les digo. No. Apunten el día que les estoy diciendo que yo estoy acusando esta profecía. Van a haber países europeos que terminen asociándose a la nueva propuesta china. Acuérdense de mí. Acuérdense de mí. Y no me refiero a Rusia, ojo. Acuérdense de mí. Acuérdense de mí. Acuérdense de mí. Miren lo que les digo. Países europeos que se van a asociar. Acuérdense de mí. Pónganle la firma. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? De acá a 15 años, la China va a desarrollar una tecnología, una tecnología militar en términos de fuerza aérea, naval, ejército, que va a sorprender al mundo. ¿Ok? Va a sorprender al mundo. No se les, no se les, no se sorprendan si es la China la primera en llegar a Marte en términos de una misión humana. ¿Ok? Yo no me sorprendería. Tienen que llegar a la Luna primero. Pero la Luna está a tres días. Marte está a un año. Los chinos lo pueden hacer. Los chinos son capaces. Son gente muy hábida. ¿Ok? Y cosa curiosa, están hablando inglés. Los chinos ya están hablando inglés, loco. Es una cosa increíble. Los chinos ya están hablando inglés. Ven. Los chinos ya están hablando inglés. Sin el idioma inglés te cuesta mucho meterte a nivel mundial. ¿Ok? El francés era el idioma mundial hace 70, 75 años. Hoy es el inglés. Los chinos ya están hablando inglés. Cosa curiosa. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Toda esta tranquilidad que va a venir después del paso de esta pandemia. Que Dios mediante pase unos dos o tres meses esto termine. O por lo menos se apacigüe de una manera mucho más estabilizada. ¿Ok? Vamos a ver este surgimiento. Este emerger de la China. No, es que no se sorprenda. Va a ser una cosa... Ustedes me dirán, sí, Miguel, pero ya sabemos todos que la China es una superpotencia en términos de producción. No me refiero a eso, loco. Me refiero al ejército chino. Al ejército chino que se viene. A la brutalidad que se viene. Me refiero al cambio. Al cambio de parangón. De ser un país pacífico. Se va a convertir en un país violento. Violento, violento. Agresor. 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 La China no puede con sus insumos. Necesita insumos de otros países. Necesita importar. No solamente acero. Necesita importar incluso petróleo. Que lo está tomando bastante de Ecuador. Dicho sea de paso de países africanos como Kenya. Ya andan reclamando algunos países. En Malasia han reclamado. En Indonesia han reclamado. En el mismo Ecuador han reclamado. Hay países que ya están reclamando porque la China cuando a la China tú no le devuelves la plata que los chinos le han prestado. Toman la fracción donde hicieron la inversión. Ya ha sucedido en varios países. Me parece que en Indonesia sucedió eso. Y está a punto de suceder en el mismo Ecuador. Cosa curiosa. Aquí no más acá en Sudamérica. Así que bueno. Se viene un pleito espectacular. Yo estoy en mis cincuentas. A mí no me va a tocar esto. A ustedes les va a tocar. Ustedes que tienen 18, 19, 20, 25 años. Ustedes van a tener que ver y enfrentar esta situación. De acá 15, 20 años. Bueno, yo espero estar por lo menos. Espero estar. Claro que sí. Claro que sí. Tomarme una cerveza y ver lo que pasa a nivel mundial. Lo que pasa a nivel mundial va a ser un tremendo conflicto. Un tremendo conflicto. Porque los americanos se están poniendo las pilas. Ya están echando a todos estos espías chinos que estaban infiltrados en universidades. Pero la tecnología americana ya ha sido robada. Y ya los chinos están produciendo una maquinaria militar de terror. De terror. De terror. Lo que se viene es una brutalidad. Espero que los chinos apelen a esa buena voluntad que siempre han tenido. El chino por naturaleza no ha sido un sujeto de conquistar. No, porque los problemas que tiene la China son dentro de Mainland China. ¿Ok? Dentro de su propio territorio. Hong Kong es una isla, pero es casi una península. Lo mismo sucede con Macau. Es una isla, pero es casi una península también. El tema de Taiwán es diferente. Taiwán sí es una isla. ¿Ok? Y es un poquito la más agresiva en este momento en términos de rechazar a Mainland China. ¿Ok? The People's Republic of China. Ese es su nombre en inglés. ¿Ok? Entonces, este, interesante, interesante todo lo que se viene. Una China, una China avasalladora. Una China que se quiere comer la torta. Con un nuevo ejército militar supremo. ¡Mierda! ¡Mierda! Por eso me quedo con los Foo Fighters, loco. Me quedo con Deftones. Me quedo con Creed. Me quedo con Bush. Me quedo con Korn. Me quedo con los Rolling, loco. Me quedo con The Doors. Me quedo con Echo and the Bunny, me quedo con tantas bandas. Con el mismo The Cure. Me quedo con tantas bandas, loco. Me quedo con mi música, men. Ahí. Un six-pack. Lo que me hace feliz. Lo que me hace feliz. Conducir mi automóvil por la Florida, loco. Lo que me hace feliz, loco. Lo que me hace feliz. Esta vista espectacular. South Beach. Miren lo que es. Un día precioso. Un día precioso. Se viene una China. Una China animal. Una China animal. Una China animal. Animal. Yo soy Miguel. Para mí Oscar, siempre desde South Beach Korea. Chao, chao, adiós.